¡Buuu! ¡Buena a todos chicos! ¡Nos he encontrado en CubeCraft! Y esta vez estamos en la modalidad de Bedwars chicos Y todo tiene una explicación Lo primero, estoy aquí en Bedwars porque, bueno, esta semana como todos sabréis estoy de exámenes Y como estoy de exámenes pues tengo que grabar por las mañanas, no me queda otra Así que por eso mismo estoy grabando en Bedwars Que sepáis que si no os gusta Bedwars estáis de enhorabuena porque a mi tampoco me gusta Es decir, no me gusta grabar en Bedwars Así que chicos, no estoy grabando aquí porque no me queda otra Porque CubeCraft por las mañanas está vacío Así que tranquilidad, que ya acabé los exámenes chicos, ya acabé los exámenes Así que a partir de ahora no grabaré más en esta modalidad, ¿sabes? A no ser que sea estrictamente necesario Y por ello deciros esto porque mucha gente se quejó hace tres días De que por qué subía Bedwars, que no les gustaba, no sé qué, no sé cuánto Pues tranquilidad porque, bueno, es de las últimas partidas que jugaré seguramente incluso en este mes O sea, porque a mi tampoco me gusta, pero no me gusta porque no me guste, ¿sabes? Si no, no me gusta porque me va con mucho lag Es decir, este servidor, ya sabéis que el hosting está en Estados Unidos O bueno, está al otro lado del charco, es decir, al otro lado del océano Atlántico Por eso mismo a mi me va fatal Así que yo aquí no puedo grabar, es decir, me va súper lagueado Y por eso mismo chicos, no me gusta grabar en este servidor Así que, nada, la otra cosa que os iba a comentar, que es el tema del que va el vídeo Cubecraft me está enviando muchísimos mensajes O sea, os dejaré ahora mismo uno en pantalla ¿Sabes? Un mensaje que me envió Y es que no para de enviarme mensajes de modalidades nuevas, de mapas nuevos Graba aquí, graba allá Y más o menos cada tres días o así me envía un mensaje Y yo digo, madre mía, Cubecraft, estáis un poco pesaditos Porque es que nada más entro al correo electrónico Me llegan tres mensajes Hola Ivo Rapper A ver si subes a tu canal de YouTube esta modalidad que hemos sacado nueva Y yo he pensado una cosa ¿Sabes? He pensado una cosa Porque este vídeo tiene más noticias que la que pone en el título Hay más noticias Y yo he pensado una cosa Si Cubecraft está tan interesado en mí ¿Por qué no les hago una propuesta? Y diréis, Ivana, ¿qué te refieres con hacerles una propuesta? ¡Ojo que se viene chicos! Se viene el notición ¿Qué os parecería si yo empezara a formar parte del staff de Cubecraft? ¿Qué os parecería si yo contacto con... Porque tengo un amigo que es... Que es administrador ¿Qué os parece si yo hablo con este pequeño amigo? Que por cierto, ya hace un par de semanas que no hablo con él Y le comento que contacte con el jefe Y por favor, a cambio de grabar en el servidor Que yo grabo mucho en Cubecraft Me haga administrador... Administrador no, staff De esto, ¿cómo se llama esto que tú vigilas? Es que no sé cómo se llama, macho Es decir, administrador No sé cómo se llama chicos Pero bueno, staff de Cubecraft Mejor dicho No sé si se llamará así Pero bueno, yo creo que se llama así Ser staff de Cubecraft Y poder tener creativo las partidas Poder hacer ideas No sé, ¿os imagináis hacer una idea en Cubecraft chicos? Pues nada compañero Ahí está, te rompo la cama Y te quedas sin cama Madre mía que no me ha visto este hombre Vale, el caso ¿Qué os parecería hacer alguna idea en Cubecraft chicos? Yo que sé, meter un mapa en Cubecraft Que sea una idea mía El mapa de Poppercraft en Cubecraft chicos O hacer alguna... Y se cae al vacío Madre mía Que se cae al vacío el amarillito Pobrecín Bueno, lo que os iba a decir compañeros Que no me digáis que no es buena idea A ver, yo voy a intentarlo chicos Voy a intentarlo Voy a hablar con este amigo Voy a decirle que me ponga en contacto Con los jefes de Cubecraft Y oye, si hay suerte Os imagináis que me ponen de administrador de Cubecraft Tío, sería una salvajada eh Tener ahí el rango administrador Porque mira, mejor Para que no me hagan focus los ingleses ¿Sabes? Ahí que vean que soy rango administrador Para que no me hagan focus Y poder banear a hackers Que es también muy interesante Oye, poder banear a hackers chicos No me digáis que no mola Estaría muy guapo eh Se me ha ocurrido la idea Porque oye, Cubecraft no para de enviarme mensajes Y oye, es como todo Si por ejemplo tú conoces a una chica O conoces a un chico Y no para de enviarte mensajes Eso es pues porque le gustas Básicamente le gustas Pues oye, a mi Cubecraft no para de enviarme mensajes Pues eso es porque le gusto Y como le gusto Pues eso, le hablaré Y seremos novios Cubecraft y yo Mirad que lagueado va este hombre Madre mía, que lagueado vas compañero Y yo me quejo eh Me quejo de que voy lagueado yo Y fijaos este hombre lo lagueado que iba Madre del amor hermoso No tengo pico No tengo pico Y menos mal que me he dado cuenta antes de ir eh Menos mal que me he dado cuenta antes de ir Porque siempre las lío gordísimas Otra cosa Os pedí en el vídeo de ayer Que por favor Me dijeseis servidores Tanto premium como no premium Sabes, para poder subir al canal Para poder subir juegos del hambre Y si chicos Me habéis pasado muchísimos Así que muchísimas gracias Por haberme recomendado servidores Mil gracias Y mucho O sea, mucho atentos Iba a decir Madre mía Iván el vocabulario Madre mía Iván el español Que no sabes hablar ni español El caso Que os iba a decir Que estuvieses muy atentos en Twitter Porque yo cuando grabo Sabes Os aviso por Twitter Porque muchas veces Voy a entrar a estos servidores Me decís mucho Libercraft O otros servidores así De estos no premium Y muchas veces Yo voy a grabar Sabes Y no hay gente jugando Entonces Muy atentos a Twitter Que yo aviso por Twitter Suelo borrar el tweet Sabes Porque yo pongo el tweet Lo dejo durante una hora Y después lo borro Y diréis Iván ¿Por qué borras un tweet Que dices que vas a grabar? Pues mira Lo borro Porque yo pongo Voy a grabar Estoy en el lobby 1 De Libercraft Sabes Perfecto Y a mí me da pena Dejar ese tweet Sabes más tiempo De lo normal Y diréis Iván ¿Por qué te da pena? Porque yo por ejemplo Tardo media hora en grabar Pasa una hora Otra persona lo ve Al cabo de una hora Piensa que sigo dentro Y entra dentro del servidor A esperarme Y es Tío Ya he acabado de grabar Entonces yo cuando acabo de grabar Borro el tweet Para que la gente no entre Con la ilusión de verme Y que no esté ya ¿Sabes? Entonces por eso mismo A mí me sabe mal Poner un tweet Que esté publicado Durante el resto de la humanidad Y que entre una persona Al cabo de dos horas Y piense que aún sigo dentro grabando Pues no O sea yo cuando acabo de grabar ¿Sabes? Es decir borro el tweet Y ya está Entonces para que os quede claro Porque mucha gente dice Iván es que nunca avisas No no yo aviso Lo que pasa es que igual Nunca has visto un tweet de esos Porque los borro ¿Sabes? Al cabo de grabar los borro Entonces nada Para que sepáis que yo grabo Aviso por Twitter Por si queréis grabar conmigo Porque muchas veces estoy yo O sea está vacío el lobby Es decir Estoy yo solo Y no puedo grabar Así que Os necesito chicos Os necesito para grabar Os necesito Vale voy a ir a por el ping Chicos Quedamos dos personas Ojo que quedamos dos personas Compañeros Mira si gano esta partida Como creo que ha sido muy rápida Voy a irme a Cubecraft A jugar una partida en En Skywars Porque no sabéis El placer que da Irse de este servidor Y entrar a Cubecraft Da un placer Que vamos No os lo podéis ni imaginar Ir aquí super lagueado Y de repente Entrar a Cubecraft Y estar super chetado Porque yo que sé Tienes 20 de ping Porque yo en Cubecraft Tengo 20 de ping Y aquí tengo 150 Es decir Tengo mucho mejor internet En Cubecraft Y no sabéis el placer que da Uy que la has cagao Uy compañero Que la has cagao Uy que la Madre mía Que partida chicos Que partida Vaya final Más épico Nos hemos llevado La partida Frente a todo La hemos ganado Y nos vamos A Cubecraft Nos encontramos En la segunda partida Chicos Estamos en Cubecraft Ya lo sabéis Y venga A darle caña Hay una diferencia Es decir He entrado al servidor Todo super fluido Sin ningún tipo de lag Esto es una maravilla chicos Hay bugs Sabes Ya lo sabéis Que Cubecraft Tampoco es perfecto Es un servidor Que oye También tiene sus errores Pero ya al menos Me va fluido Que es lo interesante Vale Dicho esto Alguien va a querer ir al centro Seguro Vas a querer ir al centro Nadie va al centro Pues voy yo Me cojo todos los cofres Dime que si compañero Ahí está Cofre por aquí Cofre por acá Cofre por allá Y dime que me ha tocado No me ha tocado una pechera ¿Me estás diciendo de verdad? Vale Y me toco la pechera Y no la cojo Flipan colorines Tú Flipan colorines Que me toco una pechera Y es lo único Que no cojo De toda la armadura que había ¿Sabes? O sea Mi mala suerte Tío Se remonta Vamos Es exagerado Tío Mi mala suerte Vale Perfecto Esto hombre No irás a venir ¿No? Ostras tú Aquí sí que le ha cagado Bien muy bien ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Qué hacker! ¡Madre que lo parió! Y le reventaré Espérate tú que le reviento ¡Ah! ¡Pringao! ¡Ja ja ja! ¡Madre mía! Era hacker y se ha muerto de caída ¡Ja ja! Por favor Vale chicos Primer hacker que matamos Así me gusta Increíble tío Pero que pinta un hacker en Cubecraft Mira Si ahora mismo fuera administrador ¿Sabes? Podría banearle Tan contentamente Oye ¿Qué me lanzas tus flechas compañero? Entonces podría banearle tan feliz Demasiado tarde ¿Verdad? Demasiado tarde Me cago en mi vida Vale Van a pegarse esos dos Bueno es que el tío estaba con la caña ahí Pescando al aire ¿Sabes? Es decir Yo no entiendo también por qué la gente se pone a pescar al aire ¿Hola? ¿Vale? ¡Eh! ¡Bueno! 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 ¡Willy Rex Vegetta! ¡Santa Claus! ¡Bueno el hacker! ¡Otro hacker! ¡Madre mía! ¡El tío no se mueve de su sitio! Increíble Pero tío Esto está lleno de hackers Por favor Cubecraft tío ¿Qué está pasando? Oye Es que no me lo creo ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Qué hacker tío? ¿Veis? Habéis visto que he intentado volar O sea Increíble tío Increíble Cómo está Cubecraft Pues nada Justo un vídeo En el que hablo de ser administrador de Cubecraft Y me encuentro a dos hackers ¿Casualidad? No lo creo chicos Cubecraft necesita un administrador como yo El segundo hack El segundo hacker Perdón que no sé vocalizar El segundo hacker Tenía obviamente Antinouva Que habéis visto como no se movía nada cuando le pegaba Aparte de que creo que tenía un pelín Un pelín de kilaura Así que chicos Yo estos dos ya estarían baneados Lo único claro Que es que no puedo No puedo porque yo no soy nada de Cubecraft Pero algún día lo seré ¡Ojo! Que se pegan aquí la gente sin pechera y sin nada ¡Madre mía! Me llevo yo las dos kills Me llevo yo las dos kills Y este hombre me va a reventar Y este también ¡Madre mía! Iván escapa por lo que más quieras Que no tienes salud ¿Eh? No tienes salud Pero ¿A qué vienes aquí? ¡Ojo! ¡Madre mía! La liada que te he hecho No sabes ni por dónde te ha venido la espada Y tú no vas a subir a ningún sitio compañero No vas a subir a ningún sitio Hasta que yo me coma mi manzana ¿Sabes? Ahí está Me como mi manzana Y una vez que me coma la manzana Y me chete yo un poquitito Ahora sí que sí Ya puede salir Venga va Te permito salir si quieres A ver No tengo pico No tengo pico What the fuck Pues este hombre se va a quedar ahí para toda la vida También te lo digo ¿Vale? A ver cómo va de chetado ¿Irá chetado o no irá chetado? Es decir Tengo la duda ahora Vale pues nada Como no tengo pico Pues no puedo ir a por él Pues ahí te quedas compañero ¿Qué te voy a hacer? Vale Al centro a pelear Vale ahí está Hacemos un puente de estos aquí Magnífico compañero Y ahí dime que aquí hay un pico Para matar a ese hombre ¿O qué? Igual se cree que me va a reventar Y es que es lo que va a hacer Me va a reventar ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Eh! ¡Bueno! 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 ¡Que me ha reventado antes de caer! ¡Bueno! 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 Tranquilidad compañero Tranquilidad Increíble la gente Increíble Pues nada chicos Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Nada Dicho lo dicho En una partida me ha reventado un hacker Y en la segunda Me han reventado a mí Pues porque me han reventado También es un poco raro Porque Osta Antes de caer al suelo Tío Yo me quedé flipando Perdonad por los gritos Pero es que yo me quedé flipando Porque digo Pero a ver A ver A ver Si es que antes de caer al suelo O sea Cuatro golpes antes de caer Es como Pero a ver Este tío que tiene autoclick ¿O qué? Porque exageración Digo increíble Pero bueno Si es pro Pues mira Enhorabuena Un aplauso Me has ganado tío Y me has reventado Pero exagerado O sea Yo me he quedado flipando Más que nada Me he quedado con algo Que he dicho Pero Este hombre Pero bueno Chicos Dicho esto En QB Que era nada Lo primero un hacker Lo segundo un tío pro O un tío con autoclick No sé lo que tendría Seguramente sería pro Y nada Chicos Dicho esto Espero que os haya gustado el vídeo Al menos hemos ganado la partida de Bedwars Además el final de la partida de Bedwars Ha sido muy épico Y ahí muy Muy suculento Y nada Chicos Dicho esto No me enrollo más No os doy más la chapa Os dejo tranquilos Dicho esto Dar like Comentar Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego chicos Adiós